Buenas, estamos ahora con otras de las empresas de Barbado Good Time Snacks, que tiene una alta variedad de productos de calidad. Su dueño me dijo que ellos son los Rolls-Royce de los Snacks. Tell us a little bit more about the products of Good Time Snacks. Well, we've been in Barbados for 35 years. We make cornmeal, snacks made out of cornmeal, oil and cheese, and then we make our popcorn, our toffee popcorn, and our peanuts. Entonces, tienen una variedad, están en el mercado desde... You're in the market from where? Since when? 35 años en el mercado de Barbados. Son exportadores a muchos mercados del Caribe. Tienen snacks de cocaleca con sabores exóticos, como cocaleca con toffee. También tienen almendras y manis salados. Son una opción superinteresante y muy popular para este tipo de snack. And what are you looking for on this show? Well, we like to have a distributor here in the Dominican Republic. We think we can do a lot of business. There's not much variety, and we provide that variety. And we also have our mixed nuts. It has 14 different fruits and nuts in it, so it's very healthy. And we have an unsalted nut for the people that have high blood pressure. Sí, ellos dicen que están buscando distribuidores en el mercado de la República Dominicana, porque entienden que tienen un espacio en el mercado, porque tienen mucha variedad. Tienen, por ejemplo, en su línea de nueces, tienen 14 tipos de productos de frutas secas y nueces, tienen productos de frutas secas elaboradas para cuidar la salud. Tienen también productos sin sal, también para aquellos que tengan hipertensión. Por lo tanto, son snacks de mucha calidad y muy saludables para el consumidor. Muchísimas gracias, Rosy. Seguimos con Metrópolis. Buenas, ahora estamos con la empresa Trowell Plastic de Barbados, una empresa especializada en acabados de terminación de pared. Hola, nos diga un poco más sobre tu producto y qué estás buscando en el mercado dominicano. Ok, hemos estado en existencia desde 1966, donde hemos producido un coating de textura para todas las superficies de frutas, cualquier substrato. Hemos producido un coating de textura que da un diseño que es unico al plástico de la Trowell Plastic. En Dominicano estamos buscando un distribuidor, para que ellos puedan expulsar la alegría de la Trowell Plastic de Barbados en la República Dominicana. Ellos dicen que están en existencia desde 1966, y que se han especializado solamente en esos terminados para pared, que dicen que tienen un patrón que es único de esa empresa y que esperan conseguir distribuidores en el mercado de la República Dominicana para compartir el disfrute de tener una casa terminada con productos de Trowell Plastic. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos aquí en la feria Hub Cámara Santo Domingo 2018, estamos visitando el stand de Barbados para ver la gran variedad que están ofreciendo. Estamos con la empresa Hypack, que es parte del conglomerado empresarial más grande de Barbados. Y estamos con Misha. Misha, háblanos un poco de la oferta que tiene Hypack para el mercado de la República Dominicana, y que ustedes están buscando, participando en esta feria. ¿En inglés o en español? Bueno, si puede ser en español, bueno. Hypack es una compañía que especializa en carne procesada, y tiene una variedad muy grande. Tiene de salchitas, hamburguesas, nuguetas, una torta con ron muy deliciosa. Y estamos buscando un, ¿cómo se dice? Partner. Un socio. Un socio en la República Dominicana para hacer la distribución de nuestros productos. Exacto. Hypack es uno de los ejemplos de empresas que están buscando una gran variedad de contactos, distribuidores, pero también otros contactos, de otras alianzas posibles con empresas dominicanas. Por lo tanto, la oferta que tienen es muy interesante, y ya son líderes en Barbados y en muchos otros mercados del Caribe. Sí. Bueno, pues perfecto. Muchas gracias, Misha. Continuamos con Metrópolis. Seguimos en el stand de Curacao, dentro de Hub Cámara, Santo Domingo 2018. Una de las empresas que están presentes aquí es una empresa que está en las zonas francas de Curacao, pero también tiene tiendas en otros puntos del Caribe. Estamos con Indocaribian, la empresa Indocaribian. Cuéntanos un poco de los productos. Tell us a little bit about the products that we have here. We have quite a bit of products from here, but from different parts of the world. This is from Colombia. It's a swimwear made in Colombia for women. And also swimwear and beach products. We have another line that's from New Zealand, called Snapper Rock for Children. These are UV protected material. So you don't need to use any kind of chemical. It's UV protected by itself. Ellos dicen que tienen diferentes tipos para, estos son productos para gift shop y para resorts. Este es un producto de Nueva Zelanda que se vende a precio al por mayor en las zonas francas de Curacao que tiene, está protegido, protege contra los rayos solares. También tienen trajes de baños de Colombia, tienen trajes de baños de hombres, tienen bronceadores, toallas de playas, toallas de Turquía. Todo a un precio atractivo al por mayor. What are you looking for in the Dominican market? I'm looking for buyers here who can, we are distributors so you who can take advantage of the pricing and the fabric and the material and the products. They can sell in the stores and supermarkets. Están buscando gente que pueda comprar y también que pueda distribuir a los gift shops y a las tiendas de la República Dominicana. Thank you, Gary. Thank you so much. Buenas, amigos de Metropolis Ready para Exportar. Estamos aquí con las empresas de la zona franca de Curacao que están presentes en Hub Cámara Santo Domingo 2018 con la empresa Garnesh. Cuéntanos un poco qué buscan en el mercado de la República Dominicana. Ok, como nosotros vendemos ropas de caballero y de damas, entonces gente viene a buscar aquí ropa conmigo y preguntando producto nuevo, que tiene tipo nuevo ahorita Fashion, que está vendiendo las modas. Y nosotros vendemos la moda y yo buscando las modas, último modas que está buscando y ya yo nosotros tengo eso todo. Y además ese precio al por mayor, ¿no? Sí, todos vendemos producto por mayor, no de tal, por lo mayor de todos. ¿Y cuál es el mínimo para comprar? Ok, mínimo es como una docena cada artículo que puede vender. Bueno, ahí están ustedes viendo. Ya la habíamos traído a la empresa Garnesh anteriormente cuando estuvimos por allá en la zona franca de Curacao, pero ahora pueden ver algunos adicionales de la oferta que tienen ahora en la República Dominicana. Bueno, amigos de Ready para Exportar, seguimos conversando con las empresas de las zonas francas de Curacao. Estamos ahora con la empresa Chivas. Cuéntanos un poco qué vienen a ofrecer aquí al mercado de la República Dominicana. Hola, buenas tardes. Estamos aquí ofreciendo ropa de moda a los mayoristas que compran de cantidades, ¿no? Y también para ver si conseguimos más clientes aquí. ¿Tienen caballeros, damas y niños? Tenemos de todo, de damas, de caballeros, también de niños, niñas, todo. Ustedes están viendo ahí una muestra de lo que puede ofrecer. Ya estuvimos en las tiendas de Chivas, allá en las zonas francas de Curacao, que es un sitio ideal para que usted arme su fin de semana y vaya a comprar a Curacao. Por favor, gracias. Seguimos en el stand de Curacao y esta vez estamos hablando con la empresa Firgos, que también está ubicada en las zonas francas de Curacao. Cuéntanos un poco sobre los productos que ofrece Firgos y lo que está buscando en la República Dominicana. Bueno, Firgos es una compañía, un distribuidor y también un exportador. Firgos tiene más o menos 65 años en las islas del Caribe holandés. Y en las islas mismo distribuimos productos de Sudamérica, de Norteamérica, de China. Y también exportamos a Sudamérica, Caribe, nuestra propia línea de productos que se llama Emerald. Aquí se puede ver los productos de Emerald que exportamos. Son desechables y algunos productos como fuel, sacos, plásticos, todos estos productos. Firgos es un ejemplo del tipo de empresa que hemos dicho que las posibilidades con Curacao son de doble vía, ¿no? Y esa es una oportunidad también de que se puede encontrar en las zonas francas de Curacao. Es verdad. Tenemos 65 años de experiencia de vender desechables en las islas. Y con esta experiencia fuimos a China. Y en China hacemos con la experiencia nuestra propia línea, que ahora vendemos en todas las islas. Y ahora también exportamos a Sudamérica y otras islas en el Caribe. Bueno, ya ustedes tienen ahí, están viendo los productos que puede ofrecer la empresa Firgo de Curacao. Amigos de Ready para Exportar y Metrópolis, estamos aquí en el stand de Hot Cameras Santo Domingo 2018, en el stand de Trinidad y Tobago, que ha sido coordinado por Exportity. Estamos con una de las empresas líderes, además parte de uno de los conglomerados más grandes de todo el Caribe, que es la empresa Caribe Glass. Y estamos con su representante, Lisa Ranzumer. Lisa, cuéntanos un poco de Caribe Glass y cuál es el propósito de participar aquí en Hope. Ok. Sí, nosotros, Caribe Glass, somos una fabricante de contenedores de vidrio de tren y tobago, más de 60 años. Somos el único en esta parte del Caribe. Exportamos a todos los países del Caribe, incluso a los Estados Unidos. Y ya tenemos algunos clientes muy grandes aquí en la República Dominicana. Botellas de vidrio para ron, cerveza y bebidas, también de alimentos. Y la idea de la participación en este evento es para promover los productos aquí, para reunir con algunos de los clientes que ya existen en algunos prospectivos, y también para dar el apoyo para el intercambio del negocio entre la República Dominicana y tren y tobago, como ya existe un acuerdo de Tractor de Libre Comercio para el desarrollo de esta relación comercial. Y por supuesto, Trinidad es uno de los socios comerciales más importantes de la República Dominicana. Ustedes están viendo ahí en pantalla, no solamente las botellas de Caric Labs, están viendo otros productos que se ofrecen también en el stand de Trinidad. Y es solamente una parte muy pequeña de la gran oferta que tiene Trinidad y tobago para alianzas y negocios con la República Dominicana. Muchas gracias, Lisa. Continuamos con Metrópolis. Esperamos que hayan disfrutado ese viaje por Hub Cámara Santo Domingo, si no tuvieron oportunidad de verlas. Si tienen interés en contactar a estas empresas, por favor, no duden en contactarnos. Pueden estar en sintonía con nosotros en readyparexportar.com y ahí poner sus comentarios y sus solicitudes. Los esperamos la próxima semana en Metrópolis y en Ready para Exportar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.